Hola, hola Venezuela, feliz 30 de diciembre, a tan solo minutos, horas, para el nuevo año, para cerrar este 2021. Vamos a cerrarlo, Dios mediante, con brocha de oro para abrir otra página de la historia. Por supuesto que sí, además que nos hemos dedicado durante estos días, últimos días del año, a revisar, a hacer balances de gestión con instituciones, en ministerios con quienes tienen responsabilidad, y les tocó una agenda, pues bastante intensa, durante este año, en pandemia, de cumplir con cada uno de los retos, los compromisos, pero atendiendo también todas las medidas de bioseguridad, pues que nos llevan a esta nueva normalidad. Hoy, jueves 30 de diciembre, hay que saludar a las emisoras que se conectan con nosotros, este día. Iniciamos por Nueva Esparta, donde nos escuchan en la lancha. Allí tenemos a Caribe 93.5, Demague 94.5, Radio Quinche 103.9, Llegamos al Estado Portuguesa, para saludar a Guanarito Televisión. En Ospino Triunfo, 99.3. En Puerto Cabello, Bolipuerto, 105.5. En el Estado Sucre, Caracuay, 90.9. Llegamos al Estado Táchira, para saludar a Montaña TV. 91, Sureña, 91.9. Y en la Gran Caracas, MK 104.9, para que se conecten con nosotros. Nuestras redes siempre activas, al aire, BTV, BTV Canal 8, Pedro J. Yajura y Raldair, por allí como siempre, pueden participar. Claro que sí. Hoy, como lo dijo Dair, estos últimos programas, hemos estado conversando con algunos funcionarios de gobierno para presentar balance de la gestión que han hecho durante este 2021. Año que no ha sido fácil, pero tampoco difícil para vencer las barreras. Llena de retos y desafíos. Y muestra de ellos son los resultados que se ven en este fin de año y, por supuesto, con mucha perspectiva para el próximo año 2021. Así recibimos al presidente del SAIME, Gustavo Vizcaíno. ¿Cómo está? Bienvenido, buenos días. Hola, Venezuela. Hola, hola. Muy bien. Saludos, un fuerte abrazo. Feliz Navidad. Ay, feliz Navidad. Feliz Navidad y ya estamos próximos a darnos el abrazo del año nuevo. Saludos a toda la familia SAIME, que está pendiente del programa, que se escucha por radio y se dé por televisión. Sí, que además van a estar junto a nosotros revisando este balance, porque fíjense que justamente eso es lo que queremos revisar un poco, lo que ha hecho usted, conversó con nosotros en varias oportunidades y como en varias etapas que le tocó al SAIME adaptarse en esta nueva normalidad, el tema de cedulación, pasaporte, nuevos mecanismos que se fueron implementando a lo largo de este año para agilizar los procesos de atención. ¿Cómo arrancamos este balance para SAIME? Fíjate, Dair, gracias por la oportunidad de transmitirle al pueblo de Venezuela el balance de nuestra institución, balance que ellos mismos nos han permitido pensar en este año pandémico, el cual hemos viajado a los fines de que el pueblo pueda sentir el servicio del SAIME. Y bueno, como para nadie es un secreto, el SAIME demanda de su pueblo solicitudes de cédula de niños duplicados por pérdida de adultos y también pide pasaportes, expediciones de pasaportes, de prórrogas y ahí está la institución, pues presta a darle. Y a partir de este año que comenzó pandémicamente, así llamado por el propio presidente de la República, hemos venido a lo largo y ancho de nuestra gestión, dándole los respectivos resultados, dándole al pueblo su pasaporte. Fíjate, en el año 2021, que ya está próximo a terminar, nosotros vinimos dándole a nuestro pueblo las diferentes atenciones. Por ejemplo, demanda de pasaportes internacionales, valijas a diferentes países del mundo, podemos hablar de 700 y pico de mil documentos enviados a nivel nacional, fíjate, internacional, perdón. Prórrogas, prórrogas, hago la suma de todos, las prórrogas internacionales, por aquí tenemos el resultado, van aproximadamente 404 mil nacionales, 504 mil 422, pasaportes consulares, 81 mil 258, estamos hablando al 17 de diciembre, fíjate, al 17 de diciembre hemos dado valijas para Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Costa Rica. Y los tiempos de respuesta que comenzó a manejar el SAIME para poder hacer esos envíos. Sí, fíjate, nosotros a lo largo y ancho de nuestra gestión empezamos a verificar qué demanda teníamos de citas, primero, en principal, porque teníamos demanda de citas porque la pandemia no nos permitía asignarla. Fíjate que apenas comenzamos en junio de este año fue que comenzamos a asignar citas, a la cual nos vimos a lo largo y ancho una cola bastante grande. Y hemos asignado más de 357 mil citas nacionales e internacionales, ya sobrepasamos los 408 mil citas. Entonces, ese pueblo demandaba y nosotros decidimos en nuestra gestión hacer un balance diario, al cual al equipo del SAIME quiero también felicitar, permitirme que lo felicite, porque ahí se hizo la respectiva impresión de todo. Y tenemos una meta, debemos cerrar el año sin que nos quede en cola un solo documento de identificación del pueblo venezolano nacional e internacional y enviarle sus documentos. De los solicitados durante este año. De los solicitados durante este año, porque ya del año pasado no debemos nada. El SAIME solamente, fíjate, en las demandas de citas, ya hoy por hoy las citas se están dando diariamente. Es decir, tú pides una cita, la gente se queda sorprendida, el 14 de diciembre ya tiene la cita para el 28 de diciembre. Y vamos a trabajar todo largo y ancho de lo que queda ya del 2021 para que el pueblo sienta el servicio. El retiro de pasaportes, ay, disculpa que te interesa, el retiro de pasaportes es que en un momento también las personas solicitaban los pasaportes, no los retiraban. Sí, nosotros estamos trabajando de ahí, hay que decirle al pueblo que mantenga la calma, que seguimos trabajando por el tema de la pandemia. Y ahora con esta nueva variante Omicron, que, bueno, dicen que es sumamente peligrosa, que es letal, que es tan parecida al contagio del sarampión, dicen por ahí algunas informaciones que he leído. Bueno, entonces el llamado es que el pueblo tiene que cuidarse y nosotros vamos a mantener la entrega, el retiro de los repetidos documentos por el terminal de la cédula. Es decir, una persona que su cédula termine 0 y 1 debe acudir el día lunes, 2 y 3 el día martes, 4 y 5 el día miércoles, 6 y 7 el día jueves, 8 y 9 el día viernes. Entonces usted puede ir esos días a retirar su repetido documento, tanto para nacionales como para extranjeros también. Estamos haciendo la misma modalidad de entrega de documentos. Ahora, con relación a las citas, ¿pudiera cortarse el tiempo de entrega de esa cita? Sí, de asignación. De asignación, bueno, sí, claro, fíjate. Usted debería acudir a lo que ya te estaba explicando fuera de cámara, en atención al ciudadano, ahí se ven unas colas, Pedro, pero es una cola que al final es una cola única y se filtra por los pasillos de atención, atención de migración, atención de extranjería, atención de identificación, atención de pasaporte, atención de prórroga y cualquier otro tema que usted tenga con el SAIME. Pero ahí nosotros hemos puesto atenciones, por ejemplo, que si usted quiere que su cita se la dimos para el 30 de diciembre y usted requiere que su cita sea modificada, bueno, usted tiene que venir a la institución SAIME, oficina principal, oficina de atención al ciudadano, que fíjate lo que hemos hecho ahí en trámites de salud. Por temas de salud, hay personas que se hacen que hemos atendido 983 ciudadanos. En trámites de la tercera edad, 1.275 ciudadanos se han atendido por tercera edad. Por trámites laborales, 283, es decir, que usted de repente tiene una oferta laboral en el exterior y nosotros damos la capacidad de darle una respuesta de atención, de agilización de su trámite. En trámites de deporte, 119. En trámites de estudio, 256. En agilización de trámite, que ahí entra la cita modificada para adelantarte la cita, si usted optaría por los beneficios que usted presente, 601 mil. Es decir, hemos atendido 2.883 casos, ahí 2.883 casos de los diferentes errores que usted pueda tener en el tema de identificación, usurpado de la identidad. De repente usted viajó y el movimiento migratorio no se le registró, o de repente usted le sacó la cédula a su hijo y su hijo está doble cedulado por X diferencia, porque la sacó aquí en el desespero, te llevo a sacarlo en otro lado, la sacaste en una móvil. Y por eso nosotros hemos restringido el uso de las móviles, para que nosotros podamos dignificar la identidad de nosotros. Ahora, hay casos donde a lo mejor dice, ay bueno, tienes algún trámite que corregir, nunca falta el gestor. Nosotros siempre, nunca falta el gestor que te diga, pero no lo pudiste hacer por la página. Yo tengo una flecha por allá. Sí, bueno, siempre colocamos eso de ejemplo, porque en una oportunidad más lo puso de ejemplo el presidente Saime, pero ¿qué se está haciendo también para acabar con eso? Y de qué manera se puede ayudar a través de ese equipo. Yo le hago el llamado al pueblo venezolano que acuda a la institución del Saime. Si usted tiene algún problema con la identidad suya, usted tiene que acudir al Saime, usted no puede ir a otro lado sino al Saime. Si a usted le gusta estar buscando ciudadanos terceros, llamados gestores, porque no les gusta que lo llamen así, gestores son llamados, nosotros los estamos atacando. Nosotros hemos venido con nuestros cuerpos de inteligencia del país, gracias al presidente Nicolás, hemos puesto todos los cuerpos de inteligencia del país. Y en las instituciones que prestamos servicios públicos, porque servicios públicos el presidente demanda que debe ser eficiente, debe ser óptimo, debe ser seguro y debe tener calidad humana. Entonces el Saime escuchó al presidente y se arropó con todas esas características y el Saime le está apretando. Fíjate, te puedo decir aquí rapidito, si lo puedo mostrar, bandas delictivas desmanteladas. El 13 de febrero, funcionarios del CPC adscritos a la División de Investigación de Delito Informático aprenden a un ciudadano. ¿Por qué? Porque este ciudadano se prestaba con ofertas engañosas al pueblo venezolano a ofrecerle que le sacaba la cédula por 30 dólares, que le sacaba la prórroga por 150 dólares, que le sacaba el pasaporte por 280 dólares y lo fue detectado. Y nosotros de manera inmediata lo detectamos y de manera inmediata fue puesto a las órdenes de la justicia. Y ahí está esa persona privada de libertad. ¿Tenía algún tipo de relación con el Saime? Sí, no. Era un exfuncionario del Saime, que también los hay, exfuncionario del Saime, que se convierte en gestor y que nosotros vamos a aplicar todo el peso de la ley. Sea funcionario o no sea funcionario, tenga el padrino que tenga, tenga el apellido que tenga, tenga el cargo que tenga, porque eso nos lo ha dicho el presidente Nicolás Maduro. Vamos a ser duro en el tema contra las bandas delictivas. Fíjate, aquí está el comisario Douglas Rico, donde informa que capturaba a cuatro personas por estafa y falsificación de pasaportes. Falsifican los pasaportes. Hay gente que cae en manos de esos engañosos, de esos estafadores, y te dan un pasaporte falso. Fíjate, aquí está otro, otra banda delictiva desmantelada. Detienen al gestor de trámites del Saime por propiedad de los delitos informáticos, a presión del ciudadano Leonardo Hernández, aprendido el 19 de julio. Aquí hay otro prendido, una banda delictiva que se dedicaba a estafa de identificación y corrupción. Aquí está otro ciudadano, el 8 de septiembre, tras la reja, miembro de banda estafadora con documentos de viaje. El 18 de octubre, el 6CPC informa que captura a mujer que cobraba trámites, documentos del Saime Maracaibo. Aquí está la mujer. El 25 de octubre, aprendimos a una ciudadana que realizaba trabajo de campo. El 29 de noviembre, aprendimos a un ciudadano, quien a través de las redes sociales, ahí es donde yo quiero informarle al pueblo venezolano que no caiga en las redes sociales que informan que es del Saime. Que según por ahí yo me comunico con ellos, que según por ahí yo hablo con ellos. No, eso es totalmente falso. El director del Saime no tiene nada que ver con redes sociales en comunicación con el director. Y por último, aquí está esta otra banda desarticulada que hacía trámites, solicitando pagos de divisas. Y esta banda hace poco fue desmantelada en la oficina nueva de atención al ciudadano, el extranjero. Allá en coche fue desmantelada. Y por cierto, el fiscal general de la república, el autor Tarek William Saab, informó a través de la pantalla de BTV, de un desmantelamiento de una banda delictiva que se encargaba en Apure de sacar cédula falsa a extranjeros colombianos y estadounidenses. Entonces el Saime, en ese balance, estamos dándole todo lo que tengamos que hacer para dignificar la institución. ¿En el caso del coche está involucrado algún funcionario del Saime? Era un ex funcionario, no del Saime, pero de una empresa llamada Corpo Cervica, que sirvió funciones de jefe de seguridad, y que fue despedido por una manipulación de algún documento, y posteriormente hacía vida en la cola, y ahí fue donde fue capturado, fue detectado por los cuerpos de intereses del país. Vimos que fue funcionario de seguridad, le empezaron a montar las pesquisas, y desmantelamos la banda aproximadamente de cuatro ciudadanos que se dedicaban a cobrar divisas en la cola para engañar a los extranjeros, y se desaparecían de la nada, informando que ya habían pagado, informando que ya habían entregado el pasaporte, informando que ya su visa se la habían ofrecido, pero que no se la iban a entregar ahí, sino en la estación del metro, o en un cafetín. Entonces nosotros no lo podemos permitir, y el llamado es decirle al pueblo venezolano, que acuda a las oficinas del SAIME, tanto en materia de extranjería, como en materia de identificación nacional, pasaporte, prórroga o cédula, o cualquier documento de datos filiatorios, para que nosotros ahí, nuestros funcionarios, mire, funcionarios institucionales, que están en la capacidad, con amor, de atender al pueblo venezolano, como lo demanda siempre el servicio. Ahora, ¿qué está haciendo el SAIME para que las personas que están en otras zonas, que no sea Caracas, en el interior del país, o quizás zonas lejanas, puedan canalizar también cualquier eventualidad? Sí, porque a veces quizás se gestiona, se habla mucho de Caracas, y quizás de quienes están en otras zonas que deben hacer. Nosotros estamos dando, gracias, Dair, por tu pregunta, la verdad que es muy importante, nosotros estamos dando una campaña, va a comenzar, Dios mediante, a los fines de conversar, en este nuevo plan, acaban de terminar unas elecciones, obtuvimos la gran mayoría, gracias a Dios, de las gobernaciones y las alcaldías. Bueno, la propuesta mía es reunirme con gobernadores, con alcaldes, y este plan que tenemos nosotros, esta oficina piloto, que nació en la sede principal de atención al ciudadano, replicarla en todos los estados, en todos los estados donde estén alcaldes y gobernadores del gobierno bolivariano, y como otros alcaldes, bueno, que también obtuvieron triunfo de la oposición, estamos prestos a colaborar, a trabajar, como lo ha dicho el presidente de la República, para que esta oficina de atención al ciudadano sea colocada en los estados, y replicar el servicio, igual que en Caracas, en los estados. ¿Esto significaría que las personas no tengan nada que hacer en Caracas, resolver el problema de identificación de tranchería? Es correcto, que si Pedro Yajure es de Apure, Pedro Yajure tiene que acudir a su oficina de atención al ciudadano en Apure, a resolver su problema, bien sea de una identificación, cédula de identidad, pasaporte, prórroga, o un dato filatorio, o cualquier tema en materia de identificación, el Estado, el servicio SAIME, está en la capacidad, problema, que lo que hacemos es agobiar las colas, y el desespero te lleva a buscar terceras personas, y el llamado vuelo, y repito, no, venga a la oficina SAIME, por ahora a Caracas, y de hecho, si usted se quiera autogestionar, Pedro, y eso lo quiero ya aquí decir, el módulo de autogestión del SAIME, que está replicado a nivel nacional, hay 24 módulos de gestión en cada capital de Venezuela, en la oficina principal del SAIME, fíjate, total de trámites en el módulo de autogestión nacional, hemos hecho, desde que se instaló, hace un mes y medio, 92.083 personas se han autogestionado, a nivel nacional, trámites de cambio de correo, porque a través de ese módulo de autogestión, usted cambia su correo, hemos cambiado 50.293 ciudadanos, han dejado, han confiado en la institución, y han vuelto a recuperar su correo electrónico, que anteriormente lo usaban a través del sector, y el módulo de autogestión, la pantalla que fue colocada en toda la oficina principal, como un telecajero, usted va, coloca su cédula de identidad, ¿qué quiere hacer? Y allí le va solicitando los ejércitos. Cambio mi correo, cambio mi pregunta de seguridad, y aquí está el balance. ¿Es amigable para la tercera edad? Para todo el mundo, es fácil, es sencillo, es sencillo, usted solamente tiene que colocar la cédula, y ahí está la coordinadora del Estado del SAIME, dándole la guía al ciudadano, el ayuda, el apoyo, para que pueda hacerlo más amigable, el ambiente es amigable, es sencillo. Es un proceso sencillo. Y fíjate, anulación de pasaportes por el módulo de autogestión SAIME Nacional. Debatele un poquito. 5.365. Aquí. Preguntas de seguridad por el módulo de autogestión, que hay personas que dicen, no sé ni siquiera cuál es mi pregunta, 36.425 personas han hecho el cambio a su punto de seguridad. Esto quiere decir, David, que el pueblo venezolano está recuperando la confianza en la institución, y ese es el trabajo, esa es la meta, ese es el objetivo de la institución, para que el pueblo pueda recuperar la confianza con su institución, se familiarice con el sistema, y utilices el único camino que hay, el sistema SAIME, www.saime.gov.be, y ahí con tu número de cédula, porque hasta eso hicimos, David, pusimos ahora por número de cédula, el trámite del SAIME. Porque además la cédula no se le va a olvidar. No se le puede olvidar nunca. Porque a veces si entro con el correo, ¿qué correo? Hay personas que tienen varios correos electrónicos, si te piden un usuario, a lo mejor lo olvidas. Hay personas, David, que utilizó gestores, y el gestor le ponían cualquier correo, y cuando a ti te tocó tramitarlo, no sabes ni siquiera, o sea, te tocabas con la pantalla, porque no sabías qué hacer, oye, ¿qué hago? Eso ocurrió. ¿Correo electrónico? ¿Cuál correo? El correo mío lo pone. No, no es el correo, no existe. Clave, no es la clave, porque tu clave la tenía el gestor, porque el gestor recupera toda tu información, ¿con qué finalidad, David? De que él sea informado, que él sea informado, que te va a controlar la información, que nosotros debemos enviarte a ti, y es ahí donde él se va a aprovechar y te va a decir, Daír, ya tu pasaporte te lo imprezo, Daír, ya tu cédula está lista, Daír, los datos filatóricos, adjudicándose además, entonces tú crees que él es el que controla el SAIME, y no es mentira, totalmente falso, es que el SAIME, el controla tu correo electrónico, con tu correo. El controla tu correo electrónico. Fíjese, vamos a hacer acá una pequeña pausa, La viveza criolla. Sí, vamos a hacer una pausa, porque hay otros temas, además está el tema de sedulación, que lo vimos con esas jornadas intensas durante este año. La cifra de sedulación, de entrega de pasaporte. Sedulación para niños, niñas, que también se hizo durante este año, de esos datos vamos a hablar en la próxima parte, hacemos el corte, y al regreso el presidente del SAIME, Gustavo Vizcadino, compartiendo con nosotros en el programa Al Aire, no se parten de nuestra sintonía. ¿Tema? 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 ¿Allí? ¿Arriba, Natucha? Hola, hola Venezuela, hoy 30 de diciembre del año 2021, a tan solo horas para recibir el 2022. Seguimos conversando con Gustavo Vizcadino, director general del SAIME. Mira, ya tengo una pregunta para ti, antes de la pregunta de nuestro invitado. ¿Usted quería que viniera el presidente del SAIME, porque él saca la maleta todos los 31 de diciembre, por el tema año nuevo, y dijo, pero yo saco la maleta y no, me ha funcionado, estoy maleteado. ¿Será que si traemos el del SAIME me puede? Todo lo contrario, sí, sí funciona. Sí, Caracas, Cuba. Caracas, Cuba. Todos los días viajamos. Viaja todos los días, y la maleta ahí. Y la maleta ahí, en el carro. En el pasaporte. Claro, eso ya. en el pasaporte. Le sellan el pasaporte en Tazón. Independiente de Cuba, de Cuba, de Cuba, de Cuba, no, no, no. Esa es de migración en el peaje. En Tazón, en Tazón, sellan el pasaporte. Por ahí viene algo buena. Ah, sí, por si tú hemos visto actividad allí. Pero bueno, vamos a entrar en materia del SAIME, y quedó pendiente el tema de la cedulación. Bueno, las jornadas que se realizaron este 2021, entrega de cedulas, tanto adultos, como niños, niñas, adolescentes, que se tramitó también durante este año. nosotros, fíjate, y las preelectorales. Nosotros hemos hecho jornadas a lo largo y ancho del 2021, jornadas preelectorales, preparando al pueblo, con el único requisito indispensable que ustedes presentar para votar, que es la cedula de identidad. Que no le faltara a ningún venezolano, elector, garantizarle su derecho al voto, que tenga la cedula de identidad. Bueno, hicimos jornadas en las elecciones de mayo, acabamos de hacer jornadas para las elecciones de gobernadores, alcaldes y concejales, y asamblea legislativa, y consejo legislativo, etcétera. Y eso fue un, bueno, se sacó su cedula, y 17 mil cedulas en jornadas preelectorales, nada más la del 21, porque si te hablo de la preelectoral de mayo, sacamos 448 mil cedulas. Y también hemos hecho jornadas de cedulación para los niños y las niñas de la patria, así se ha llamado la jornada, que los padres y los representantes están obligados de acudir, cualquiera de ellos, con el niño a la oficina SAIME, a tramitarle la cedula por primera vez, así llamado, al niño que cumple 9 años. Y tú sabes que todos los días un niño cumple 9 años. Bueno, el llamado es que ese niño debe acudir a la institución SAIME, con su partida de nacimiento original, para que el fiscal del CNE, que es el garante de revisar los parámetros legales de la partida de nacimiento, y darnos el derecho a que le tramitemos la identificación, porque quiero una vez más aclarar, el CNE, Consejo Nacional Electoral, y todo el mundo se pregunta, ¿y qué tiene que ver el Consejo Nacional aquí? Bueno, sí, porque es que los registros civiles están con, en la institución CNE, y entonces son ellos los que le dan la identidad al ciudadano venezolano, y nosotros le damos la identificación, lo que llamamos el número de cédula, yo codifico, y ellos dan la identidad con la partida de nacimiento. El Máximo Tribunal de la República, hace varios años, dictó un alineamiento para lo que es la protección del niño, del niño y del adolescente. Fíjate, antes de entrar en este tema un momento, Pedro, quería también terminar con Daír, los adultos que pierden la célula, por deterioro, por estravío, por robo. Vencimiento. Bueno, sacamos, Daír, si tú sumas todo lo que hemos hecho, en el año 2020, en tema de celulación, hemos tramitado, 1.573.000 cédulas, perdón, 1.573.000 cédulas en la suma, de las jornadas preelectorales, en los operativos para los adultos que perdieron su cédula, en los niños y niñas adolescentes, 1.573.000 en todo el territorio nacional. Fíjate, ahora voy con lo que acaba de dictar Pedro. Los alineamientos del Máximo Tribunal de la República. El día 13 de noviembre del año 2019, el Tribunal Supremo Justicia, en sala de casación social, dictó unos alineamientos a petición de la institución SAIME, visto que había un abuso, si así se puede llamar, en la tramitación de los niños. Venía una abuela, venía un tío, venía una vecina, una amiga de un menor de edad, a tramitarle el pasaporte a un niño. Y no lo podíamos permitir, porque ahí están unos parámetros legales. Pero llegó a ocurrir esa... Sí, sí, constantemente. De hecho, para retirarlo. Entonces, el Tribunal Supremo Justicia, en reunión con la institución SAIME, nos reunimos en esa oportunidad con la magistrada Mallory Calderón, la cual quiero saludar a través de esta entrevista, la cual nos apoyó mucho para este tema, para que se pudiera poner el acento en el orden de este proceso, el cual fue dictado estos alineamientos, y dice así, lineamientos para la salida del territorio nacional, que no simplemente un poder puede un niño presentar en una migración para que el niño cruce fronteras. La LOGNA estipula que usted tiene que tramitar es un permiso de viaje. Si no recuerdo así muy bien, creo que son los artículos 394 y 395 de la LOGNA, que usted ahí debe de hacer los trámites del permiso de viaje, no un poder, no una colocación familiar. Entonces, aquí el Tribunal Supremo de Justicia dictó los lineamientos para la salida del territorio nacional de niños, niñas y adolescentes, y los lineamientos, muy importante de ahí, atención a esto, para la entrega de documentos de viaje o prórroga pertenecientes a niños, niños y adolescentes. Es decir, el documento de viaje prórroga, pasaporte, y el documento de identificación llamado cédula, debe ser retirado por la mamá o el papá. El representante legal. Y el representante legal debe presentar ante la institución SAIME lo que hoy en día se ha vuelto muy cotidiano, la moda, es la colocación familiar. La colocación familiar es un documento que emite el tribunal en materia de LOGNA para la persona que tiene la tutela de un menor de edad o de un adolescente, porque sus padres están fuera de Venezuela, haciendo vida en otro territorio, dejaron al niño o a la niña o al adolescente bajo el cuido de una tía, de una amiga, porque hasta eso han hecho. Se han visto casos que llega una amiga y trae un menor de edad. Mire, vengo a tramitarle el pasaporte. Que no tiene ninguna conexión. No, señores, y la colocación familiar y la orientamos. Y el equipo de asesoría legal del SAIME está en la capacidad de hacerle la respectiva asesoría también por atención al ciudadano. Pedro, que vimos la cola, ahí hay también temas legales que también se van a los pasillos de atención y cuando usted entra a la oficina de su marxiano se le dan los lineamientos a todos. Fíjate, y otro punto muy importante en el tema de identificación es que nosotros también hemos hecho el instructivo para la toma de fotos de los pasaportes y la cédula de identidad. ¿Cómo debe estar el ciudadano venezolano a la hora de captarse? Lineamientos dictados para nuestra oficina SAIME, aquí está, la circular que se emitió. ¿Cuál es la foto y la posición exacta en que usted tiene que acudir al SAIME y sentarse frente a la cámara para que usted pueda ser captado? Es decir, usted no puede tener la cara baja, la cara de lado y por eso es que se le hace el llamado a los padres porque los niños tienen que tener más de tres meses de nacido para que puedan emitirse un documento de viaje. Eso está estipulado en los lineamientos de ley, en los lineamientos porque el niño no puede estar dormido, no puede estar llorando, ¿cómo tú calmas? El llorar de un niño de meses de nacido, ¿cómo tú calmas que un niño lo despiertes cuando se te quedó dormido de un mes? ¿Cómo lo despiertas? Entonces todas esas cosas a través de tres meses con los lineamientos hemos logrado también hablar con los padres y representantes y un niño recién nacido debe esperar cumplir los tres meses para poder ser catálogo. Y aquí están, fíjate. Lo de la foto es importante, lo de la foto. Es importante lo de la foto. Mira, no son poses ahí. Para los pilotos, no pueden estar uniformados sino que del cuello para arriba, de la barbilla a la frente, aquí están, por ejemplo, las personas que cubren el rostro, por ejemplo, los musulmanes, todo el respeto de cómo tiene que cubrirse el rostro. Aquí está materia indígena. Entonces todo eso se ha hecho en este balance, en esta gestión, no solamente es con el propósito de poner orden. Claro. Daír, porque fíjate, ¿cómo es posible que una persona presentara un pasaporte de inmigración con pírsel en la cara? Tú puedes tener tus pírseles, pero al momento de tomarse la foto tienes que retirárselo. Habían pasaportes, personas con los ojos cerrados, niños dormidos en la foto. Y hay una organización de aeronáutica civil, es una organización que pertenece a la ONU, que hizo llamados de atenciones porque es el que maneja el universo del pasaporte. Ellos dictan lineamientos legales de cómo debe ser el documento del pasaporte, los requisitos básicos que ellos exigen. Tú le puedes agregar temas de seguridad, pero los requisitos básicos es que un pasaporte debe tener firme, mundial, ojos abiertos, no debe haber lágrimas, no debe haber zarcillos, no debe haber pierce, no debe haber ningún maquillaje entre esos extremos. Entonces, por eso... Barrio de los barrios del color no existe ahí. No existe. Ahora, ¿cómo es así a las personas que tienen tatuajes en la cara? No, eso ya, la OASI ya se pronunció, deben ser, pero lo que nos interesa es el rostro. Debe la silueta del rostro, debe estar descubierta. Si estás tatuado, bueno, ya la persona tendrá que someterse a la migración que viene, dudará, le someterá otras preguntas en migración, pero tendrá que comprobar que esta persona que quizás se tomó la foto y no tenía tatuaje y ahora está tatuado, puede demostrar cuándo se tatuó, etcétera. Unas preguntas de seguridad más profundas que te hace la gente de migración, la policía de migración, te entrevista, que a nadie le gusta cuando le dicen pase para el cuartico, entonces esas preguntas van ahí porque hay dudas de que la persona que tenga el pasaporte sea la misma. Pero si usted llega tatuado, si usted llega tatuado a la cita del pasaporte, bueno, el funcionario está obligado a captarlo tatuado, pero no con piercing y joyas en la cara, etcétera, 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 está autorizado está autorizado a quitarse a quitarse el instrumento que le hace tapar el ojo y nosotros estamos en la capacidad de instruir a la persona que viene a captarse cuáles son los lineamientos. Aquí están. O sea, esto existía, Dair, pero no se estaba aplicando. No se estaba aplicando. O sea, ahora lo estamos poniendo en aplicación y gracias a que todas estas cosas están funcionando, por eso es que el SAIME ahora suena, como me han dicho, no es aquí ganas de darme aquí de luz hacia nada, sino que el SAIME suena donde dicen, caramba, Vicaíno, te felicito, el SAIME está funcionando, esto aquí, retire mi pasaporte en tantos días, mira, me orientaron, me orientaron, me orientaron, pero si hay algo que hay que estar claro, si hay algo que está claro, pero yo siempre se lo voy a decir al pueblo, es que cuando usted llegue, es la demanda que hay y hay oficinas que bueno, se han quedado pequeñas para la manera del volumen de personas, estamos trabajando, las medidas de bioseguridad que son importantes, respetarlas, ahí está nuestro equipo con todos los implementos necesarios para cuidarse ellos y cuidar al pueblo, pero hay una demanda, por ejemplo, yo puedo hablar de una oficina en las Mercedes, cuando tú pasas por la Mercedes tú dirás, Dios mío, pero es que la gente está retirando el documento, la gente está buscando el documento, pero estamos buscando la forma de cómo nosotros a descentar todo eso, bueno, quien viene a sacarse cédula por primera vez, porque no puedes parar, todos los días cumple un niño cédula, cumple nueve años, hay una persona que es una persona que escoge su cita y ese día le corresponde y hay una persona que viene a retirar, entonces habrá que hacer los respectivos argumentos para que eso mejore en un futuro. Fíjense, vamos a hacer una nueva pausa, queremos hablar de las proyecciones de Saime 2022, hacia dónde se orienta, cuál es la planificación, el tema de domicilios que quedó aquí en una oportunidad que es súper importante, de eso lo vamos a comentar luego de la pausa, el tema, el que baila ya jure, eso, vamos con sopa de caracol, con la banda blanca, eso, ahí, la cintura, la cintura. Hola, hola Venezuela, saludos a la audiencia, seguimos conversando con el director general del Saime, doctor Gustavo Vizcaíno, ya en esta última parte del programa. Sí, para hablar de las proyecciones 2022, cómo se prepara el Saime para este año, cuáles son esos primeros retos que tienen agenda para iniciar. Tú sabes que nosotros en el año 2020 nos permitió también pensar y hacer algunas, algunos arreglos y creamos lo que se llamó, así denominado por el Saime, la prórroga domicilio. Eso se había puesto a nivel internacional y aquí me voy a permitir que fueron nada más para 11 países a los cuales el gobierno este, si así se puede llamar, fantasmagórico, creó y asediaron nuestras embajadas y fueron asaltadas, fueron corridos, expulsados nuestros funcionarios diplomáticos. Bueno, nosotros dijimos que para eso existía el domicilio, a domicilio y en Estados Unidos nada más, en lo que va de año 2021 han solicitado 16.640 documentos de prórroga para que te lleguen a tu casa y es que lo dice la gente. Solicitudes. Y ya entregadas. Ya entregadas. Ya a su casa, te toca la puerta la empresa encargada de entrega a domicilio que está de moda ahora el delivery, bueno, y entonces ahora la prórroga te llega a tu casa. en Estados Unidos nada más que no tenemos representación consular, 16.640 ciudadanos han solicitado su prórroga y le llegó. Lo han dicho por las redes sociales, ahí están las imágenes, ahí están los videos, eso está ahí. Colombia, hablábamos ahorita, Pedro, 5.016 ciudadanos han solicitado su prórroga y le ha llegado a la puerta a su casa de diferentes ciudades, Cali, Medellín, Bogotá, Cúcuta, la puerta y ahí está tu prórroga y ten un instructivo de cómo pegarla. Costa Rica, 1.020 ciudadanos que hacen vida y ya le ha llegado, Canadá, 747, Brasil, 356, Guatemala, 128, Puerto Rico, 97, San Salvador, 26, Paraguay, 26, Honduras, 9, que acaba de ganar ahorita Soraya de Celaya y Nicaragua, 2, aquí están, prórroga a domicilio, enviadas al respectivo domicilio de cada ciudadano, solicitada 2021 de ahí. Y como me acabas de decir, que cuáles son las perspectivas para el año 2022. Pero antes de que hable de las perspectivas, ¿qué ocurre con aquellos ciudadanos venezolanos que están en otros países pero que cometieron delitos en Venezuela para que han solicitado un delito? Bueno, sí, escúchame, Pedro, si tú has cometido algún delito, está solicitado, está solicitado, lamentablemente, es que no vas a poder ni siquiera ingresar a la página del SAI, porque si tú tienes una provisión, si tú estás huyendo de la justicia venezolana, el SAI me no puede permitir que tú hagas tramitaciones de documentos y andes por ahí huyendo de la justicia. Entonces, usted tiene que ponerse a derecho. El llamado es que usted se ponga a derecho con la institución SAI me o con el organismo que usted lo esté requiriendo y nosotros estamos prestos si una institución judicial nos pide, tribunal del Estado, nos pide levantarle la medida cautelar que usted tiene, bien así, oficiada, nosotros inmediatamente cuando nos oficien levantamos la medida que tiene, pero usted tiene que ponerse a derecho. Entonces, fíjate, esa persona lamentablemente no va a poder pedir porque cuando a ti te pone un tribunal del Estado, una prohibición, bien llamada, de salida y entrada al país, bien llamada, una medida cautelar que no puedes hacer alguna diligencia, entonces el sistema SAI me te bloquea obligatoriamente y usted no va a poder ingresar al sistema porque usted está obligado a ponerse a derecho. No puede ser que tú tengas una provisión de salida del país y tú quieras tramitar tu pasaporte. ¿Qué sinónimo es eso? Que te vas y que te lo mandes a tu casa. Por eso, entonces, ese es el sinónimo, entonces yo no estoy colaborando con la justicia del Estado, entonces está permitiendo que usted se vaya del país. Entonces, ¿quién te ayuda a la gente del país? El SAI me convierte en cómplice, entonces a las prórrogas a domicilio, fíjate, pero algo quería decirte de esto, es que fue creado para los países donde los venezolanos que hacían vida no tienen representación consular, pero para el 2020 que me preguntaba, 2022, 2022, aquí está, esta es la lista, nosotros pensamos ya aperturar que cualquier ciudadano donde se encuentre pueda solicitar su prórroga a domicilio, eso va para el año 2020 y no solamente a nivel de prórroga, cualquier lugar, si usted está en Hong Kong, pida su prórroga y le va a llegar la prórroga si es el documento que le corresponde. Y ya tenemos listo en proyecto 2022 el lanzamiento del pasaporte a domicilio. Acabamos de hacer la prueba y salió todo actualmente, en Venezuela y en extranjero. Salió 100% efectiva la prueba, que estábamos como medio celosos ahí con medidas de seguridad, esto, el chequeo, cómo hacer, pero ya se logró y Dios mediante, 2022, estaremos arrancando ya el lanzamiento del pasaporte a domicilio. ¿A corto o mediano plazo? Corto plazo, corto plazo. Ya hicimos las pruebas, por eso que te digo que esta pandemia, a pesar de lo peligroso que es, pero en materia de interna, de gerencia, de gestión, nos permitió tomar, como decir, ensayos, ensayos positivos para ver cómo hacemos, como se puso tan de moda el delivery, entonces nosotros decimos, bueno, porque nosotros el examen no puede llegar a la casa también, vamos a hacer ensayos, vamos a probar, hicimos pruebas, claro, con todas las exigencias de ley, porque es el pasaporte, es la prórroga, tenemos que tener cuidado, fíjate la pregunta que me hizo Pedro ahorita, si yo tengo una provisión, entonces de mi casa puedo pedir el pasaporte y me va a llegar, no, por eso es que la provisión está metida en el sistema, introducida en el sistema, colocada en el sistema y usted queda bloqueado, entonces usted no puede pedir un pasaporte, usted tiene que ponerse a derecho, ¿qué es ponerse a derecho? Que usted debe acudir a la institución que lo está requiriendo para ponerse a derecho. Ahora, este entrega a domicilio del delivery, como se le llama ahora, este, basta mí a sectores populares, todo el, se hizo la prueba y es, claro, Pedro, porque es que yo no puedo lanzar nada más para un sector, tengo que hacer amplio, estamos teniendo reuniones, inclusión, estamos teniendo reuniones con todas esas empresas que han sido muy aceptadas, sí, ya estamos haciendo con algunas empresas, ya se hizo una prueba muy favorable, salió, y bueno, ya eso nos permite dar otro paso que es tanto internacional como nacional, en cualquier momento hacer el lanzamiento, ese es un proyecto. Ya era un proyecto que se tenía... Ya lo teníamos, ya lo veníamos pensando, pero lo que te comenté aquella vez, que algunas empresas, tú sabes, porque yo no puedo poner para un sector pudiente y para el sector menos pudiente yo no puedo poner... Además, también aclarar que hay un costo adicional, ¿por qué? Claro, y el costo adicional no lo cobra el Saime, el Saime sigue, fíjate que nos abrieron una campaña hace poco y que Saime aumentó pasaporte, mentira, falso, tuvimos que salir al paso y desmentimos y eso duró, ese feinio duró poco, que el pasaporte aumentó, el pasaporte está anclado al Petro y el Petro es el que nos da nosotros los parámetros legales para... marca el costo del pasaporte, fíjate, para el año 2022, Dair, tenemos previsto ampliar la autogestión, ¿cuál es la autogestión? Que la pantalla esté en cada oficina de nuestra institución, ¿qué otra perspectiva tenemos para el 2022? Las oficinas de atención al ciudadano, para que todo el pueblo venezolano sienta la atención del Saime en tu pueblo, en tu jurisdicción, en tu región. ¿Tienen proyección de abrir otras oficinas en otras? Estamos ahorita ya en conversaciones con algunos alcaldes y hay alcaldes que se quieren sumar a darnos los respectivos locales, pero eso hay que también reglamentarlo. Tú no me puedes decir métete aquí, Saime, que este local es mío, que yo... No, tiene que haber un comodato, tiene que haber un registro de quién es ese local, si hay la conectividad, ¿eh? Debo enviar una comisión para que evalúe y estudie todo el proceso, si hay buena conectividad es primordial, si hay buena electricidad es primordial, porque de nada vale abrir una oficina que no tenga conectividad acá anteventos, ¿para qué la abrir? porque no voy a poder sacar cédula, no voy a poder sacar pasaporte. Esta conversación está buenísima, pero todo tiene su final. Todo tiene su final. Nada dura para siempre. Pero es invitado en el 2022, por supuesto. por supuesto. Podemos abrir en el 2022. Claro, porque vamos a hacerle más seguimiento a todos esos planes. Se lo hemos estado haciendo a lo largo de este año y será por supuesto también en el 2022. ahí en planta baja para que muestres eso. Hay que mostrar el antes y el después. Estamos haciendo ahí cambio estructural. Yo conocí el SAIME antes y ahora lo conozco después y eso es una maravilla. Se lo comenté cuando lo vi porque fue gratamente sorprendida. Hay gente que entra hoy por hoy al SAIME y dice que se equivocaron. Yo recuerdo a señores en la cuarta república que estuvo allí y eso los medios de comunicación siempre criticaban porque era un antro. Sí, sí, sí. Esa oficina de lo que era la UDX era un antro. Siempre está catalogada como eso, pero hoy por hoy podemos decir que estamos dignificando la institución y recuperando la confianza del pueblo venezolano que la había perdido, hay que decirlo. Pero hoy por hoy 12 millones, fíjate Pedro, 12 millones y tanto nos visitan en la página de ciudadanos venezolanos. ¿Qué significado se le puede dar a eso? ¿Y si hace un live? Ve la cantidad de personas que se conectan cuando hace los live por allí los siguen. Por allí los sacan. Sí, sí. Fíjense, tenemos que despedir y queremos darle un mensaje final, además fue este cierre de año y para ese usuario, para todos los venezolanos. Sí, bueno, yo quiero a través de este medio, gracias a Dair, decirle a todos los venezolanos primero cuidarnos. Cuídense mucho. No relajen. las medidas de bioseguridad y desde el Saime a mis trabajadores. La gran familia Saime le desea al pueblo venezolano, a este pueblo querido, al pueblo de Chávez, al pueblo de Chávez que nos dio el pasado 21 de diciembre una lección. El pueblo sabio, feliz Navidad y un venturoso año 2022 y que Dios nos proteja, nos cuide y nos lleve por el camino del bien, el camino que soñó Chávez. Solamente eso, ahí estaremos nosotros dando la gran batalla por dignificar nuestra institución. y a nuestro pueblo. Gracias al doctor Gustavo Vizcaíno, director general del Saime, servicio autónomo de identificación, migración y extranjería. Eso lo anotó, ya jura, lo estoy viendo desde acá. Claro que lo anotó. ¡Gracias! 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 ¡Nos despedimos hasta mañana! ¡Feliz día, Venezuela! ¡Venezuela! ¡No podemos bailar mañana 31! ¡Ay, Dios mío! ¡Ya puedes bailar Sopa de Caracol! ¡Ya, ya vamos a bailar ahí! ¡Feliz día, Venezuela! ¡Se pone a Viviana ahí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja!